¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues sí, efectivamente el brasileño Neymar podría volver a la madre patria para jugar con uno de sus viejos enemigos. ¿Se imagina a Neymar Jr. y a Cristiano Ronaldo jugando juntos? Es algo que podría pasar. Cuando de tener a las mejores figuras del fútbol mundial se trata, no importa cuánto se tenga que desembolsar para conseguirlo. Hace apenas unos meses el Paris Saint Germain nos demostró que sus ganas de conformar a un plantel lleno de talento que los llevara a conquistar la Champions League bien valía la pena invertir 222 millones de euros con tal de fichar al astro brasileño Neymar Jr. Desafortunadamente para el campeón de la liga francesa todo se quedó en un simple intento porque se cruzó en su camino el Real Madrid. Y es justamente el cuadro merengue el que podría ser el próximo destino del 10 brasileño. Para contratarlo en la Casa Blanca contarían con la ayuda de un poderoso patrocinador. La famosa marca deportiva de la palomita entraría en el negocio para cubrir los costos de la compra. La intención de la empresa estadounidense es estar asociada a dos de los clubes más mediáticos del planeta, Barcelona y Real Madrid. Además, tendría juntos a Cristiano Ronaldo y Neymar Jr., sus más grandes modelos de propaganda, actuando juntos en el mismo equipo. La transacción se convertiría en la más cara en la historia del balompié mundial porque el Paris Saint Germain pide alrededor de 400 millones de euros por dejar libre a Neymar Jr. Además, representaría el fin del matrimonio entre Real Madrid y la marca alemana de las tres líneas. Una relación que ha estado vigente desde 1998. Para Capital Media Estadio Deportes, Javier Martínez. Pues ya estaremos viendo en un futuro a ver si se le hace al equipo merengue y por supuesto también a ver cómo regresa Neymar después de esa lesión que requirió cirugía, por la que no pudo estar precisamente con el Paris Saint Germain en el juego de vuelta frente al Real Madrid en el que quedaron fuera. Ese Paris Saint Germain que a nivel local lo gana absolutamente todo, pero cuando se trata de toparse contra los grandes de Europa simple y sencillamente no da una con o sin Neymar. Yo soy Javier Martínez, lo vemos adelante con más información de Puebla.